El candidato por el partido Alianza Verde, Marco Arbeláez, por su parte visitó el barrio Villa del Lago, compartiendo su propuesta y programa de gobierno en este sector. Varias son las necesidades que Marco Arbeláez encontró en su recorrido por el barrio Villa del Lago. Feliz de encontrar personas con las que pude compartir hace cuatro años, cuando iniciamos nuestra campaña a la alcaldía, de encontrar a compartirles este programa de gobierno. Nos hemos encontrado unas quejas de la comunidad, naturalmente hablando de estratificación, hablando del sentido de la calle 25 y el compromiso que hemos hecho con nuestros ciudadanos es decirles que como alcalde quiero volver al territorio, por eso hablamos de participación ciudadana, decirle a todos los tulueños que como alcalde regresaré a qué, a evaluar las necesidades, a identificar esas problemáticas principales y a la misma vez a tomar decisiones, porque no podemos permitir que las decisiones públicas afecten de manera negativa a nuestra comunidad, sino que por el contrario sean positivas. Marco hizo el recorrido acompañado a sus seguidores con un mensaje diferente para la comunidad que visita. Bueno, nosotros somos una campaña ciudadana y como campaña ciudadana salimos a decir a los tulueños que nosotros no andamos vendiendo bultos de gente, nosotros no andamos vendiendo montoneras, nosotros andamos proponiendo, generando propuestas, hablando de desarrollo, exponiendo cuál es nuestra iniciativa y qué es lo que queremos hacer por Tula, y para eso no necesitamos ríos de gente ni 500 personas, porque nuestra discusión aquí es sobre los problemas de ciudad y qué es lo que proponemos en ese programa de gobierno. Bueno, realmente estamos muy complacidos porque la ciudadanía nos está dando la posibilidad de ser escuchados, de entrar a la casa, de ser recibidos, de atender preguntas y nosotros brindar respuestas. El candidato avalado por el Partido Alianza Verde y el coabal del Partido Liberal insiste en marcar la diferencia en la política de la ciudad. Bueno, mira, si esta manilla, como dice aquí, marco la diferencia. Somos un movimiento independiente, somos un movimiento de personas. Salimos hoy en coalición, salimos como el candidato del Partido Alianza Verde, en coalición con el Partido Liberal, a decir a los tuleños que somos un movimiento que no hacemos parte de las maquinarias políticas, que no hacemos parte de la corrupción, ni de las mentiras, ni de lo que vemos cada cuatro años, porque la gente cuando uno llega generalmente y dice, uy, politiquería, cuatro años pasan y al final uno nunca los vuelve a ver, los eligen y se desaparecen. Nosotros somos diferentes porque realmente hacemos política diferente, porque no compramos votos, porque no ofrecemos nada a cambio de un voto y sencillamente lo único que planteamos es la posibilidad de generar verdaderas oportunidades para todos los que vivimos acá. Somos la diferencia sencillamente porque nos salimos del molde, porque salimos de un grupo de ciudadanos a tocar puertas, a decirle a los tuleños, a subirnos a un bus, a visitar la galería, a visitar todos los sectores del municipio que nos garantice que transmitir un mensaje directo a la ciudadanía. Dentro de su recorrido a pie tiene anécdotas con las personas que le ven y le hacen preguntas sobre sus propuestas. Bueno, estábamos caminando por la calle 25 y en esas paró un bus y empezaron las personas a preguntar desde adentro, entonces me subí, me terminé arriba en el bus y digamos que encontramos una oportunidad muy grande de transmitirle un mensaje a las personas que están cansadas de la politiquería, pero que ven en nosotros una oportunidad de cambiar el estilo de hacer política y de gobernar esta ciudad. Terminamos montados en un bus hablando con la gente de nuestros problemas de ciudad, hablando de los problemas de movilidad grandes que tiene el municipio, de llegar a plantearles la necesidad de que Tuluá tenga ese sistema integrado de transporte público que garantice la conectividad no solo de nuestro municipio, sino de la región, porque estamos planteando que Tuluá tenga una empresa de transporte público que sea operada por los privados, pero que sea pública, que sea en asocio con los municipios vecinos para que garanticemos nuestra solución de problemática a nivel local y a la vez conectarnos como región, porque todos sabemos que Tuluá es el corazón del valle y quien tiene que liderar todos esos procesos de desarrollo regional. Marcos sigue firme en su caminar por los barrios, escuchando y entregando sus propuestas en la carrera por la alcaldía de Tuluá. Marcos sigue firme en su caminar por los barrios,